Hola amigos, hoy les quiero presentar esta bella Mazdebalia, Mazdebalia Mendoza. Esta es una planta ecuatoriana, se encuentra en bosques húmedos a alturas entre los 1800 y 2300 metros sobre el nivel del mar. Es una planta que es muy bella, ya está abierta, es muy tubular, todos sus cépalos están soldados en un tubito y aquí está una pequeña abertura. Es una planta muy decorativa, muy llamativa, es una planta espectacular a tener y es muy florecedora y fácil de sostener. Acordémonos que nosotros estamos a 2300 metros sobre el nivel del mar, o sea es una planta que está en esta altura perfectamente y me está funcionando bien porque ya está entre 1800 y 2300. Es una planta que la tengo en el invernadero de tierra fría, que tiene unas temperaturas máximas de 18 grados y unas mínimas de 14. Esta planta la estamos remojando dos veces a la semana, donde la tenemos bajo un sarán del 66%, muy aireada en todos sus espacios para lograr estas bellas floraciones. Yo los invito a que tengan esta especie, vale la pena tenerla y que se entusiasmen porque para mí es muy llamativo y muy bonito cuando las plantas tienen estos colores anaranjados vivos o amarillosos vivos que hacen resaltar su bonita floración en cualquier parte. Espero que la tengan y que disfruten de ella cuando tengan en sus colecciones. Esta planta tiene un sustrato de unas granometrías de 0.5 centímetros, 50% de piedra y 50% de cáscara de pino. Ese es el sustrato con que la tenemos y las estamos fertilizando con abonos de líquidos. La estamos fertilizando una vez a la semana y así es que estamos logrando estos resultados. En la plataforma online. de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.